Música Muy bien y continuamos con nuestro trabajo informativo hasta ahora en hora 13 de Radio Diferencia y con un invitado que ya próximamente va a estar en nuestro estudio en un programa nuevo y que va a ser definitivamente de la casa estamos hablando con el Capitán de Carabineros, Jorge Cárcamo Capitán, bienvenido a Radio Diferencia Muchas gracias Patricio por esta invitación y siempre tratando de informar de la mejor forma de los procesos o casos policiales que ocurren acá en la comuna Por supuesto que sí y vamos a dialogar en relación al hecho que durante el día de ayer, pero antes de irnos ayer a un balance que hubo el fin de semana acá en Parallaco ¿Ninguna novedad me parece mucho? Sí, bueno, en la Cuesta Cero se presentaron algunas situaciones de accidente de tránsito lamentablemente una persona que falleció producto de un vehículo pesado de la empresa Club del Sur se le desprendió una parte de la carrocería e impactó directamente a una camioneta lo que lamentablemente falleció una persona Correcto, una persona de condubesilo en Valdivia Así es ¿Ademán hubo una detención acá? Sí, el fin de semana hubo una detención por robo con violencia que afectó a un joven esto se origina en un local de la comuna estaban en el interior, posteriormente salieron estos jóvenes fueron intimidados se alertó personal de Carabineros, de la subcomisaría de Paiyaco y hubo un resultado bastante positivo, la detención de unos jóvenes y eso también gracias a la pronta llamada de las víctimas para poder acudir Carabineros y tener un resultado positivo la persona fue puesta a los tribunales correspondientes y bueno, en la espera del proceso investigativo por parte de la Fiscalía Exactamente, pasando al día de ayer que también fue bastante informativo Capitán de verdad, hay situaciones en que se genera la información ayer durante la madrugada, la mañana y parte del mediodía hubo especialmente un enfoque en la información de lo que fue el robo de un vehículo Nissan B-16 por parte de un joven Sí, empezamos bastante temprano en realidad Empecé a las 6 de la mañana, me informaron de un procedimiento que ocurrió y que empezó como accidente de tránsito en el ingreso de Reumén, sectores oriente y donde un vehículo se informaba personal de ese destacamento que había caído al río eso obviamente llama al tiro la atención personal de Carabineros se constituye también lo hace rápidamente personal de bomberos de Reumén lo cual se agradece a la buena disposición por parte de los bomberos no solamente de Reumén sino que de Payaco y de la Unión que también después participaron en este procedimiento y esto genera, Patricio, un procedimiento una preocupación por parte del funcionario obviamente si es que había personas al interior se pudo verificar en ese momento que no existía ninguna persona en el interior del vehículo B-16 hasta su momento era una persona que había un conductor que había caído al río no se mantenía mayor información y gracias también a información de testigos del lugar indicaron que solamente un joven había salido desde el interior de este vehículo y hasta la parte de la ruta y se habría ido del lugar eso obviamente llama la atención al personal policial empieza a hacer diferentes patrullajes dando con este joven quien se encontraba con sus vestimentas completamente mojadas producto que había caído al caudal y fue trasladado en primera instancia por control de identidad era un joven de, o es un joven de 17 años no mantenía licencia de conducir y del por qué estaba manejando pudimos rescatar la patente de ese vehículo que era un B-16 precisamente y empieza estas diligencias que son autónomas por parte del personal de Carabinero antes de que se le dé cuenta al fiscal y se pudo determinar que el vehículo había sido robado durante el transcurso de la madrugada porque Carabinero fue a la dirección donde figuraba la patente, digamos, el propietario y el propietario recién ahí se pudo dar cuenta que su vehículo no se encontraba no tenía idea no se encontraba en el patio donde lo había dejado y aquí llamo la atención y el llamado que le hago a toda la comunidad en realidad hubo un modo bien especial el caballero, sin ningún afán de que le van a robar el vehículo deja las llaves puestas en el interior de este vehículo la puerta abierta y con el portón de su casa abierto entonces eso facilita obviamente que esta persona empuja el vehículo desde el antejardín hacia el exterior y posteriormente la arranque y huye desde donde estaba el domicilio y ahí pierde el control ingresando a Reumén ¿cómo? ¿de Payaco a Reumén? si, era un joven de 17 años o es un joven de 17 años quien llega ahí en realidad andaba según mi informe médico andaba bajo los efectos del alcohol y él se iba a la comuna al sector de Reumén con la finalidad de seguir comprando chicha para seguir consumiendo esa era la única finalidad que tuvo este joven para poder sustraer este vehículo pero lamentablemente cayó el caudal dejó a una familia hacia un vehículo y es toda una línea consecutiva lo que decimos el autocuidado que tenemos que tener todos los ciudadanos ahí a lo mejor faltó un poquito de autocuidado por parte de la víctima y resulta que posteriormente este vehículo resulta bajo en el caudal este joven después de todas las diligencias que se realizaron había indicado él que andaba con un acompañante ¿con una acompañante? con un acompañante con una persona se hicieron todas las diligencias para establecer y se pudo establecer que andaba solo eso determinó la detención de este joven las declaraciones posteriores y así mismo entregárselo a los padres ahí está mi gran pregunta también los padres la función que debemos cumplir los padres en cuidar a los hijos un menor de 17 años con toda una vida con toda una vida por delante ingiriendo un día miércoles bebida alcohólica ¿lunes? lunes empezando la semana y termina en esto no tenía antecedentes y toda una trayectoria por delante hoy en día se ve involucrado en una situación también engorroso para la familia es todo un cuento entonces el llamado directamente también a los padres que se tienen que preocupar de sus hijos ellos son los responsables no somos los carabineros ni tampoco los organismos públicos sino que aquí viene la función de ellos como padres y el tratar de ver donde están los hijos y la pregunta que nace inconscientemente es ¿quién responde por el puente y por el vehículo? bueno ahí legalmente hay que ser un primero la persecución penal lo tiene que determinar la fiscalía lo más probable va a generar los documentos necesarios para que el personal de la sección de investigación policial de Payaco empiece esta esta investigación y determinar posteriormente la responsabilidad los daños son algo civil que posteriormente la familia va a tener que que verificar y hacer las demandas correspondientes ahora lo que es la estructura del puente esa estructura depende de la realidad se hicieron las gestiones a través de la municipalidad a través del administrador don Hernán Lout y asimismo el encargado de hacer ornato de Payaco se hicieron también las coordinaciones con la concesionaria ellos van a asumir la reparación del puente y posteriormente ellos hacen los los costos se los entregan a la realidad para que ellos también puedan hacerse parte dentro de estos daños que se presentó en este procedimiento a grandes rasgos me parece mucho que había visto una noticia el chico ya había salido ya si el de ayer correcto pero es el de los dos vehículos B16 eso es un procedimiento totalmente aparte ah ya pero el de 17 años ayer también se le dio el fiscal dispuso el artículo 26 que había perseguimiento salió en libertad se fue entregado a sus padres y bueno se viene la línea investigativa posteriormente a través de lo que disponga la fiscalía local de Payaco exactamente y bueno este corto punto también en relación a que ayer un nuevo hecho de vehículos Nissan B16 algo pasa con los B16 en Payaco si ayer durante este curso de la tarde voy a ser más exacto a las 19 con 35 llega una persona denunciando que se le habían le habían sustraído su vehículo un B16 ya 10 minutos después 7 minutos aparece nuevamente una segunda víctima que también le habían sustraído un B16 eso lleva a activarse estos protocolos que tenemos nosotros no a nivel Payaco correcto sino que también a nivel provincial y regional se activa este protocolo que lo llamamos Plan Candado y eso involucra a todas las unidades de la provincia y de la región se cierran ciertas ciertas calles hay todo un protocolo eso lleva a que estos jóvenes al verse ya acercados dejan un vehículo pero solamente sustraen desde ese vehículo que era el primer vehículo que sustrajeron un taladro y se van con un segundo vehículo ahí se trasladan hasta la ciudad de Valdivia ahí fueron interceptados en Valdivia se pudo terminar en el interior de este vehículo que había sido sustraído acá en Payaco y que andaban dos mujeres y un adulto el adulto conduciendo el sexo masculino y estas dos mujeres que una tiene 17 años y la otra tiene 13 años de edad pasó detenido la menor de 17 años y el adulto quien tiene antecedentes penales y aquí empieza el procedimiento personal de allá muy radudamente también desde la sección de intervención policial de Valdivia dan con este vehículo proceden a la detención a la reducción conforme a lo que dice la norma el joven no estaba lesionado tampoco resultó lesionado producto de la detención y se empieza a armar el rompecabezas digamos y resulta que el talado no se lo habían llevado y fue reconocido por el propietario entonces los dos vehículos fueron sustraídos por estas dos personas por la cronología como se da el procedimiento y asimismo eso determinó que el fiscal jefe de Payaco de don Marcelo Leal determinara que el traslado del imputado sea a la comuna de Payaco para armar todo este este procedimiento que no es normal en realidad que roben simultáneamente dos vehículos el día de hoy ya se llevó a las 12 y media se llevó lo que el control de detención se decretó legal la detención para nosotros bastante importante que se haya derretado la detención porque hay una persecución penal que va a tener que ser investigada y asimismo se decretó una media cautelar de reclusión nocturna de 22 a 6 de la mañana para este joven y firma semanal en la fiscalía de Valdivia ellos son de Valdivia ellos son de Valdivia se trasladan a Payaco para sustraer estos dos vehículos lo importante es que se pudieron recuperar los dos vehículos en menos de 30 minutos bajo esta modalidad y protocolo que existe a nivel prefectura que es la prefectura de Valdivia y se canaliza con las otras unidades capitán el modo operante de estos dos vehículos no creo que hayan también encontrado las puertas abiertas o con una llave adentro si estos vehículos son de muy fácil acceso dentro el imputado que fue detenido en Valdivia andaba también con un manojo de llave marcaniza entonces se le hizo más fácil aún llegar y sustraer abrir que calce digamos con la llave abrió dio contacto y partió y aquí también es un llamado directamente a la gente que pueda tener V16 hay algunos mecanismos que también son sumamente importantes que ellos como usuarios de esta marca tendrían que a lo mejor implementar y para eso existen medidas de seguridad alarma corte corta corriente de los vehículos o sea pero eso ya es de la persona propietaria de estos vehículos para que no se vea afectado pero el V16 a nivel nacional es robado en todas partes y es uno de los vehículos que tiene la mayor alza de robo por la facilidad de cómo llevarse por la facilidad de llevarse bueno esto tendríamos que decirle a la comunidad también que esto gracias al accionar de Canaverero que fue temprano en lo que acabamos de comentar y lo anterior se da con la toma de los sospechos en este caso que fueron precisamente los detenidos y un buen accionar y también un buen trabajo que están haciendo no solamente aquí en Pallegos sino también con toda la provincia no hay que pensar que somos solamente paillacos nosotros somos caraineros de Chile existe una prefectura que es la prefectura Valdivia existe una jefatura de zona que lideraba por nuestro general señor Larrondo entonces somos caraineros tenemos que estar conectados hoy en día nos comunicamos fácilmente a través de la tecnología los whatsapp tenemos todo con los jefes de destacamento una conexión entonces todo tiene que fluir pero todo parte por la rápida denuncia que realizó la víctima exactamente entonces eso lleva también a accionar todo este tipo de protocolos que gracias a Dios terminó con ningún carainero lesionado con los vehículos recuperados y así mismo con personas que tienen que tener una penalidad y esperemos que así sea y la investigación así lo reje el día de mañana para que paguen en cárcel ahora llama la atención no es solamente para que la gente no se asuste que vienen de otras partes a Paillaco pasa en distintas ciudades pequeñas y la realidad es que de las ciudades grandes Temuco, Valdivia Osorno, Portomón están acercándose más a las cunas pequeñas no solamente a Paillaco sí acá nosotros no habíamos tenido sucesos hace rato exactamente nosotros hoy en día hasta el día domingo a comparación del 2014 teníamos 137 casos que eran analizados en la plataforma análisis PASIC que tenemos nosotros eso lo vamos mediendo semanalmente tenemos 135 a este domingo me refiero y hoy en día 2015 tenemos 90 casos o sea hemos bajado 40 casos 40 delitos que eso para nosotros un 30% digamos eso es un trabajo también y eso lo que tiene que seguir continuando tiene que seguir la gente informando de lo que sucede en sus sectores tiene que seguir entregando esa información que para nosotros es bastante valiosa para que no se pueda hacer algo antes que ocurra algo entonces eso es lo que siempre hemos transmitido Patricio si en realidad hay gente que no tenga miedo de denunciar que se acerque a sus carabineros que entrega la información y si no se quiere acercar una guardia que vale directamente conmigo yo estoy de puerta abierta mucha gente va a mi oficina la escucho muy amablemente porque es mi función la gente sabe y se conocen como una chica como Bayaco saben que se ven una persona adulta con una señora una chica de 13 años que no son de su sector a esa hora caminando sospechoso tiene que informar no es normal y para eso estamos creando una segunda etapa de trabajo que más adelante vamos a plantear ojalá que pueda funcionar para los sectores rurales que queremos implementar algunos comités de vigilancia para que podamos obtener algunos resultados bastante positivos a través de equipos radiales para que estemos conectados con la gente rural también pero eso esperemos que el segundo semestre se pueda concretar también por supuesto y es un trabajo que vamos a tener que hacer con la comunidad la comunidad es coayudante de la seguridad pública y tiene que entenderlo así si no lo entiende así Patricio chuta van a seguir ocurriendo estos hechos que son lamentables y posteriormente lutan lo que es la comunidad de Parillacos bueno para todo el tema el proceso educativo de cómo hay que actuar en distintas áreas en el ámbito de la sociedad en unión con carabineros desde el próximo miércoles 17 de junio a eso de las 15-30 horas vamos a iniciar junto al capitán de carabineros para que la comunidad y los televidentes puedan también saber de esto un programa que es vamos a tratar de enlazar la ciudadanía con carabineros de Chile y por supuesto para que se conozcan mucho más si bueno lo primero es agradecer a la radio al canal también esta oportunidad esta oportunidad muchas veces no se da en todas las comunas y por qué no aceptarla que siempre mi propósito y siempre he dicho la cercanía que tiene que tener el carabinero por la comunidad y que es mejor que llevarlo en un programa radial y en un programa televisivo esto sin duda va a tener que ser visto por la comunidad para que ellos se vayan enterando directamente de cuál es el funcionamiento real el primer programa tiene una sorpresa bastante especial porque lo planificamos ya con Patricio quiero llevar a la comunidad al cuartel policial lo que hace un carabinero después vamos a incluir y posteriormente ya vamos a empezar con ciertos programas educativos para que la gente cómo puede denunciar vamos a tener la penalidad juvenil lo que es la ley 20.000 cómo se puede denunciar violencia intrafamiliar que es cómo se está trabajando cómo hoy en día estamos trabajando directamente con la colaboración de la mujer acá en Paiaco que ya hicimos una alianza de trabajo y eso toda la gente es el llamado directamente que escuche este programa que lo vamos a tratar de hacer con mucho cariño para que ellos puedan sin duda acercarse más a carabineros y así exista este brazo más abierto digamos para que puedan entregar información que es lo que uno anda buscando para que podamos seguir disminuyendo los delitos como lo hemos hecho hasta el día de hoy así que recuerden que el próximo miércoles y durante todos los miércoles en el Tocapital así es a eso de las 15.30 a 16 horas vamos a acercar carabineros a la comunidad y así sucesivamente porque la comunidad también va a poder participar e interactuar también a través de distintos canales y también vamos a invitar a nuestros jefaturas de zona a nuestros prefectos para que ellos también tengan una visión y nos cuenten también cómo funciona en el ámbito de ello la responsabilidad y cómo funciona carabineros muchas gracias a la gente que está escuchando la radio espero que el día 17 puedan estar atentos a contar a las 15.30 hasta las 16 horas de esta nueva modalidad de programas que vamos a tratar de inventar espero que resulte con mucha fuerza los canales a nivel nacional tienen un ranking sumamente importante cuando muestran los programas policiales entonces vamos a tratar de hacer eso espero confiar que la gente siga confiando en sus carabineros espero que siga entregando la información tan prontamente para que podamos tener unos resultados y finalmente la delincuencia no nos puede ganar por supuesto que no así que muchas gracias que tengan muy buenas tardes y nos estamos viendo nos estamos viendo que les haya bien igualmente que les haya bien que les haya bien Gracias.